Jornada de ganancias destacadas para el IBEX 35 que ha logrado cerrar la sesión con subidas del 1,85% hasta cerca de 8.800 puntos. El selectivo español acumula un saldo semanal positivo del 1,6% pero todavía se enfrenta a resistencias importantes en su camino para confirmar un cambio de tendencia a medio y largo plazo. De nuevo el sector bancario ha vuelto a ser protagonista esta vez positivo si ayer el sectorial bancario europeo cayó un 2,8% en la jornada de este viernes ha subido un 2,5% en España han destacado las ganancias de Banco Santander que ha logrado subir un 3,5% y ha recuperado los 4 euros por acción y también han destacado las ganancias de CaixaBank con una subida del 3,1% y del BVA que ha subido un 2,9%. Por lo tanto vamos a ver si este buen final de semana se traslada a las próximas sesiones y el IBEX es capaz de superar por fin esas resistencias que tiene en 9.000 y 9.100 puntos aproximadamente.